Muy bien, en Dinámica, por Sonda TV, el segmento Patita Saludable, con el doctor Diego González, a quien nos saludamos. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Una buena semana? Sí, empezando. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, gracias a Dios. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy, doctor? Bueno, hoy vamos a tratar los mitos y verdades. Mitos y verdades. Sobre perros y gatos. Volumen 2, porque ya hablamos en otro momento, pero siempre hay cosas nuevas para hablar o cosas que se dicen y, bueno, vamos a ir aclarando de a poquito, echando un poquito de luz sobre esto, algunos mitos y verdades. Sí, son cuestiones que van quedando de generación en generación que nunca se aclaren y que la gente ya le da por cierto, ¿no? Sí. Como que es una realidad tal cosa y, en definitiva, no tiene nada que ver con la realidad. No, ni nada científico. En la mayoría de esos casos, porque en otras sí, ¿no? Algunas cositas tienen alguna base, otras son más leyendas que verdades, entonces está bueno explicar qué cosas pueden ser ciertas, qué cosas no. En alguno de estos hay una verdad a medias, digamos, ahora lo vamos a hablar, pero está bueno hablar de esto, porque muchas veces estos mitos traen problemas, como hablamos en otro momento de que las perras y las gatas tienen que tener cría, sí o sí a menos una vez, lo cual no es cierto. Entonces, bueno, eso trae como consecuencia que haya muchos perros y gatos abandonados porque hacen que las perras tengan cría y luego abandonan a los cachorros en la calle. Entonces, bueno, queremos explicar un poquito algunos mitos. Doctor, ya vamos a entrar en tema particularmente, pero digo, a lo largo de los tiempos, ¿la gente ha ido teniendo más mascotas en los hogares o es como que ha ido dejando de tener mascotas? A mí me parece que hoy por hoy hay en cada caso una mascota. Sí, 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 se sabe que cada vez hay más mascotas y que gracias a Dios los tienen como parte de la familia y la gente toma conciencia de que, porque es importante cuidarlos, no los tiene como antes que era el perro en el fondo de la casa, ahora los cuida y viven adentro como un integrante más y se preocupan muchísimo por la salud. O sea, es como que la gente se ha generado la conciencia de que el animal es un integrante más de la familia y si tiene que llevarlo al médico, lo lleva. Exactamente, sí. Lo hace atender. Es así, sí, sí, sí. Es como dijiste antes, yo me acuerdo que la gente tenía animales antes, tenía perros y era el perro en la cucha y en el fondo. Sí. En el fondo y en la cucha. Así es, por eso es que también hemos visto que la expectativa de vida ha ido prolongándose. Es decir, antes por ahí tal vez no vivían más de 10 años y ahora pueden vivir 15, algunos casos 20. ¿Por qué? Porque también ha avanzado la tecnología y en veterinaria tenemos más tecnología para detectar enfermedades de forma temprana y poderlos ayudar más. Pero también porque la gente se preocupa y existe lo que se llama medicina preventiva, como hemos hablado muchas veces, que es hacerle controles cada seis meses o al menos una vez al año para detectar problemas que puedan surgir de forma temprana y poderlos tratar a tiempo. Bien. Y no cuando ya vienen enfermos y donde ya no hay nada que hacer. Sí, porque también existe la prevención en los animales y no solamente en las personas. Sí, sí. ¿Se puede prevenir las distintas patologías? Hay muchas patologías que se pueden prevenir y tratar para que tengan calidad de vida, para que vivan mejor y en algunos casos se pueden curar. Como por ejemplo la RAVI y todas las otras cuestiones que se previenen solamente con la vacunación. Exactamente. Con la vacunación. Sí. Bueno, antes de entrar en temas, 264-430-373, reitero, ya vamos a colocar el WhatsApp para que la gente que nos escuche le pueda hacer una pregunta al doctor. Doctor, comenzamos. Sí, bueno, el primer mito o lo primero que queremos contar es esto de que dicen que es los felinos, ahí dice gatos en general, incluyendo machos y hembras, si tienen tres colores es que son siempre hembras. ¿Sí? Sí. Y esto, en parte es cierto, pero tiene su excepción, que ahora vamos a contar porque bueno, ahí vemos una gatita, a ese tipo de pelaje se le llama Carey, ¿sí? Porque es similar a la caparazón de unas tortugas que tienen unas tonalidades parecidas a la gatita que se ve en la foto, tonalidades oscuras y más claras, ¿sí? Bien. Se le dice comúnmente gatitos tricolores. Bueno, ahí como dice la explicación, ¿qué pasa? Los gatos tienen, a ver, los colores en los gatos tienen que ver con su sexo, ¿sí? Las gatas tienen los cromosomas XX y los machos XY. El color en los gatos va determinado, como decíamos, en los cromosomas, ¿sí? Las gatas que tienen dos cromosomas X pueden tener dos colores distintos, tomando como base el blanco, ¿sí? Pueden tener el negro, pueden tener el naranja y el blanco, es decir, pueden tener los tres colores. En cambio, los machos pueden tener, como tienen un solo cromosoma X, pueden tener un solo color además del blanco. Bien. Ahí está un poquito explicado en la placa. Bien, o sea que los gatos que se les ve de tres colores generalmente son hembras. Exactamente. Uno en 3.000 puede ser macho. ¿Y cuál es la excepción? Que es lo que vamos a contar en la siguiente plaquita. Bien. Hay dos causas, como dice ahí, que pueden darse en esta excepción. Uno es lo que se llama síndrome de Klinefelter, que es que sean gatos que tienen una mutación genética y tienen dos cromosomas X y un Y. Por ende, estos gatos machos, que son estériles, pueden tener tres colores. En un cromosoma X pueden tener el color negro, en otro el color naranja y como base blanco. ¿Sí? Pero son gatos estériles, no se pueden reproducir. La otra excepción es lo que se llama, que se da en un gato en 10.000, que se llaman quimeras. ¿Por qué? Porque tienen dos tipos de ADN en su cuerpo. Esto se debe a que cuando son fecundados se fusionan dos cigotos, ¿sí? Y van a tener dos tipos de ADN distintos. Entonces, pueden ser machos, también pueden ser hembras, que es más, no tengo acá una foto, lo puedo mostrar como una curiosidad en otro programa, pero son gallitos que tienen la mitad del cuerpo. Hay una simetría increíble con la mitad del cuerpo de un color y la otra mitad de otro, naranja y negro, por ejemplo. Y pueden tener un ojo celeste y el otro amarillo o verde. Bien, bien. Se les llama gatos quimeras. ¿Cómo sabemos que son quimeras? Bueno, hay que hacer un estudio del ADN, es muy difícil, es caro, en realidad es una particularidad, pero mediante estudios científicos se ha podido saber que estos gatos machos no son gatos que tienen dos cromosomas X y un Y, como decíamos, desde el síndrome de Kleenefelter, sino que son gatos quimeras. Tienen en su ADN, en algunos lugares de la piel en realidad, y a veces en los ojos, dos tipos distintos de ADN. Bien. No siempre los gatos, no siempre los animales, los felinos, que tengan uno o dos colores son machos. No, pueden haber gatas que tengan dos colores, pero si tienen tres colores, lo más probable es que sean hembras. Y el 99,9% de las veces son hembras. ¿Y un color, por ejemplo, blanco o negro, siempre machos? No, pueden ser hembras también. ¿Pueden ser hembras? Sí, pueden ser hembras, pero bueno, siempre que tengan, o casi siempre que tengan tres colores, son hembras. Cuando tienen dos colores, bueno, pueden ser hembras o machos. Bien. Entonces, ahí, bueno, explicamos el porqué de este mito que se dice que la mayoría de los felinos de tres colores son hembras. Bien. Bueno, este es otro que está muy bueno, explicarlo. ¿Qué dice que los gatos y los perros ven en blanco y negro? ¿Verdadero o falso? Ahora vamos a ver la siguiente plagita. Ahora vamos a ver. Falso. Es falso. En realidad, lo que ven son tonalidades entre el azul y el amarillo, ¿bien? Y con variantes. No es que vean en blanco y negro. Ven algunas variantes del gris también. Vamos a ver en una placa donde hacemos la comparación de cómo se ven los colores. Entonces, ¿cómo verían los colores los perros y los gatos comparado con el ojo humano? Mirá. Ahí se ve. En la imagen de la izquierda, vemos arriba cómo ven los colores en esa gama entre verde, blanco, llega el blanco y luego un celeste, un azul y hasta un gris. Así ven los perros y los gatos y nosotros cómo llegamos a ver los otros colores, ¿bien? Vemos casi todo el arco iris. En la imagen de la derecha vemos las pelotitas, arriba vemos cómo los humanos vemos una pelota, por ejemplo, la vemos amarilla o verde, como es la pelota de tenis, el fucsia, el naranja y el rojo. En cambio, ellos no distinguen entre el fucsia y el naranja, lo ven como gris. Bien, sí pueden ver el verde y todos los demás colores que vemos ahí en la pantalla se ven como grises, por ahí en distintas tonalidades, pero los ven como grises. Bueno, ¿y este detalle que tienen los ojos incide en la conducta del gato o del animal? A ver, lo que puede incidir es que si nosotros le tiramos una pelotita que sea del mismo color, por ejemplo, en el pasto y lo ven del mismo color, por ahí les puede costar distinguirla. Bien. Pero no incide en el carácter, para nada. ¿En el carácter, para nada? No, 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 no. Bien. ¿Cuál es la explicación? Es un poquito larga, en otro momento lo podemos desarrollar más, pero esto se debe a la composición que tienen en la retina. La retina es la capa más interna del ojo, que está compuesta por conos y bastones. Nosotros tenemos tres tipos de conos y ellos tienen dos. Al nosotros tener más tipos de conos, podemos detectar distintos colores que ellos no pueden verlo. ¿Cuál es la ventaja de ellos? A ver, los perros y los gatos son cazadores, entonces tienen una visión más definida y por ejemplo, los gatos tienen la capacidad de dilatar la pupila, que es el diafragma del ojo, para que entre más luz en estas horas, por ejemplo, en las horas de la tarde, de la noche. Nosotros no vemos bien, pero ellos a esta hora sí ven muy bien. Bien, tienen visión nocturna mucho mejor que la nuestra porque son cazadores de hábitos nocturnos. Bien. 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 Los perros a esta hora no tienen tan buena visión, pero ven mejor que nosotros. Bien. Porque además, en su retina tienen una... es como un espejo que se llama tapetum lucidum, que lo que hace es reflejar la poquita luz que pueda ver adentro del ojo para ver mejor. Por eso es que cuando iluminamos en la noche, vamos manejando en el auto y iluminamos con las luces de nuestro auto, con una linterna, a un animal, a un perro o a un gato, vemos que brillan los ojos, porque lo que estamos viendo es justamente esa parte del ojo que es... que refleja, que es como un espejo que se llama tapetum lucidum. Está compuesto por células que le permiten al ojo captar mejor la luz y reflejarla adentro y que puedan ver mejor. Bien. Puede tener distintos colores, sí, a veces se ve verde, amarillo. En el caso de los animales albinos, lo vamos a ver rojizo, ¿bien? Porque no tienen pigmentación. Ese es el motivo por el cual los perros y los gatos no ven en blanco y negro, ven en esa gama de colores que vemos entre el verde y el azul. Bien. Bueno, seguimos. La próxima placa. Bueno. Perros y gatos se odian. Y ahí en la imagen tenemos... Perros y gatos se odian. Claro. ¿Viste como dice el dicho? Como perros y gatos que se llevan mal. Bueno. Bueno, a ver, si uno tiene un perro y trae un gato, evidentemente se van a odiar. El perro va a odiar al gato y el gato va a odiar al perro. Y depende... O viceversa. Claro, pero mira, depende cómo se hayan criado, quién llegó primero. Generalmente los perros son más amigueros hasta entre ellos mismos, ¿sí? Sí. O sea, los perros son animales que viven en jaurías, en la naturaleza, se han criado así. Entonces, son animales que aceptan a otro integrante de la familia. En cambio, los gatos no. Son animales solitarios y les cuesta mucho adaptarse. O sea, que al gato le cuesta adaptarse. O sea, le cuesta la convivencia con un perro, por ejemplo. Y con otro gato también. Y con otro gato también. A los gatos, a partir de los dos años de edad, les cuesta mucho asimilar que entre otro integrante a invadir su territorio. En cambio, a los perros, esto no es un problema. Ahora, estamos hablando del gato que llega adulto, o del que llega chiquitito también. También. También, también. Cuando el gato tiene más de dos años, le cuesta mucho adaptarse que entre otro animal a la casa, hasta una persona, ¿bien? Bien. Ahí en imagen vemos a mi perra, la chiqui, que alguna vez ha venido, y a mi gata, ¿sí? Y la chiqui ya es viejita, tiene aproximadamente 14 años, pero se adaptó perfecto con la gata, que es más joven. ¿14 años? Sí. ¿Qué manera de vivir esa gata? La perra, en realidad. La perra. La gata es más joven, la gata tiene tres años. Bueno, o sea que cuando llegan chiquitos, el gatito llega chiquito a una casa donde hay otro animal, se puede llegar a acostumbrarse. Sí. Lo que le puede costar es que, si en la casa hay un gato adulto que tiene más de dos años, le va a costar a ese gato aceptar a otro nuevo, ya sea gato, perro o persona, como te decía. Bien. Le cuesta aceptar a otro. No, está claro, está claro. Pero digo, para que le quede claro a la gente, digo por esto de la irracibilidad entre el perro y el gato. No, si son compatibles, obviamente, hay perros que se han criado por ahí atacando gatos o por una cuestión de caza, a veces no es lo mismo para un perro ver al gato al lado suyo que verlo corriendo en la calle. Cuando lo ve corriendo se desata en ellos el instinto de caza y quieren perseguirlo, aunque no lo maten, pero lo quieren perseguir. Sí. Entonces, bueno, eso es natural. Bueno, el mito, hablando de mito, de que el perro es cazador de gatos, ¿es un mito? El perro es cazador, sí, en la naturaleza son cazadores, no es que sea contra los gatos. Específicamente con... Exactamente, puede haber un conejito en el campo o puede haber un pajarito y también lo puede querer cazar, pero no es que tenga algo particularmente contra los gatos. Bueno, ¿seguimos? ¿Hay más placas? Había una más. Bien. Bueno, ahí en la pantalla, exacto. Bueno, acá juntamos tres mitos y en realidad, aunque parezca... ¿Cuántas veces se ha dicho eso? Claro. Tienes siete vidas como los gatos. Siete vidas como los gatos, que los gatos negros son brujas y que traen mala suerte. Bueno, no hace falta decir que todo esto es mentira y que es falso, ¿sí? Hay distintas explicaciones. Desde la Edad Media a los gatos se los mataba porque decían que eran brujas, ¿sí? Y sobre todo creo que los gatos negros traen mala suerte. Bueno, esa foto, particularmente de ese gatito, digamos... Da un poquito de miedo, ¿te parece? Yo lo veía y te digo, está hablando, pero bueno, a vos te da miedo. Está diciendo, es falso. Está bien, pero hay gatitos más bonitos, negros. Bueno, sí, está bien. Podría haber elegido uno. En realidad, para lo único que trae mala suerte ser negro es al pobre gato. No, pero que tienen siete vidas es cierto. No, no tienen siete vidas. No, no tienen siete vidas, pero digo, saltan como los mejores y vos los ves. Pasa un auto. Uy, lo mató el gato. No, y sigue por el otro lado. Sí. A ver, se gasta, a veces lo decimos, les pasan situaciones que parece que se gastaron las siete vidas de una sola vez. Pero bueno, son muy ágiles, son muy inteligentes, son muy astutos. Entonces, eso les permite salir airosos de varias situaciones peligrosas. Pero no tienen siete vidas, tienen una sola, lamentablemente. Y bueno, desde la misma edad media existía este mito de que los gatos negros eran brujas que se transformaban. Había una leyenda que dice que un padre y un hijo estaban atacando a un gato negro, el gato saltó a una pared y se escondió. Y justo cuando lo fueron a buscar había una mujer mayor que estaba lastimada, con heridas parecidas a las que tenía el gato, y asumieron ellos que el gato era una bruja. O sea, supuestamente el gato se transformó en mujer. Exactamente, que era una bruja. Bueno. Una bruja. Era una leyenda, pero no tiene ningún asidero científico. Lógico, lógico, lógico. Es más, desde el punto de vista comportamental, los gatos negros son mucho más dóciles y tienden menos a ser agresivos. No hay muchos gatos negros, ¿no? Sí, sí hay muchos gatos negros. Sí, lamentablemente también son muy discriminados, por un lado, por este tema, y hasta por una cuestión muy superficial, que hasta me da vergüenza decirlo, pero hay gente que no los quiere adoptar porque dice que no se ven lindos en las fotos. Nos ha pasado. No, sí, sí. Sí, porque no salen bien en las selfies. Si fuera por eso un montón de personas tendrían que salir en fotos. Sí, pero nos lo han dicho en la veterinaria. No son fotogénicos. No son fotogénicos, pobre. En realidad necesitan un buen fotógrafo. Nada más. Mejor iluminación, pero no es culpa del gato. Está bien. ¿Y el gato blanco? El gato blanco en qué... Es de difícil aparición, ¿no? Es un color que no se da mucho, sí. No, sí, también hay muchos gatos blancos. Los gatos blancos... Es muy lindo el gato blanco. Son hermosos también. Es muy lindo el gato blanco. Tienen... Yo también un gato blanco. Sí, son muy lindos. El tema con los gatos blancos es que, por ejemplo, tienen predisposición a tener cáncer de piel porque justamente la melanina, que es el pigmento que le da color a la piel, no está presente en los gatos blancos y quedan las células de la piel desprovistas de protección y eso hace que los rayos UV los puedan dañar esas células. Pueden tener lo que se llama carcinoma de células escamosas, que es un tipo de cáncer de piel que se da en la boca, en los párpados o en las orejas. Bien, bien. Bien. Bueno, este es el tema... ¿Listo con los mitos? Listo con los mitos, por ahí. Bueno, este... Las cosas que se dicen de los animales es increíble, ¿no? Sí. Sí, hay más, así que vamos a traer más. Y la gente... Y lo raro, digo, que la gente tiende a creer este tipo de cuestiones. Lamentablemente, sí. ¿Sí? ¿Te preguntan permanentemente sobre este tema? Sí, nos preguntan cada tanto de esto de las siete vidas, de que si los gatos negros traen mala suerte. De las brujas, por suerte, no me ha pasado, pero bueno. Pero bueno, sí, todavía hay gente que cree todo eso. Bueno, llegó una pregunta. Dice... Doctor, ante la cruza de perros, ¿qué raza se impone, la del macho o la de la hembra? ¿Esto tiene que ver? No. ¿No? No, no se impone ni... O sea, en realidad depende de cada raza, pero no es que el macho sea... O sea, eso que dicen, se va a imponir al macho porque es más fuerte, es más... No, no tiene nada que ver. Perfecto. Otras preguntas. Doctor, ¿los gatos siameses son malos? No, para nada. No, no. No, sí hay una historia, y siempre hay historia sobre los siameses, ¿no? No, mirá, a ver, quienes tienen gatos siameses o quienes han tenido gatos mestizos y conocen un gato siamés, te dicen que tienen una personalidad totalmente distinta y es cierto, pero no son malos, por todo lo contrario. Pero personalidad está en qué sentido. ¿Más malos, más buenos, más grosivos, no? No, son más dóciles. Más dóciles. Por ahí hasta son más expresivos, son más de maullar y de... ¿Qué característica tienen los siameses? Cuando hablamos de gatos siameses, ¿estamos hablando de qué tipo? Los gatos siameses son... Bueno, no tengo ninguna foto acá, pero son esos gatitos de ojos azules que tienen la cara generalmente más oscura que el resto del cuerpo. También vamos a ver más oscuras de color chocolate las manitos, la punta de la cola y las patitas. Bien. ¿No son comunes? Son una raza. En realidad, dentro de lo que son las razas, creo que, aparte de los mestizos, que no son una raza en sí, son los gatos más comunes o la raza más común que tenemos en la Argentina. Bien. Bien, aparte, bueno, de los mestizos. Bien. En algún momento podemos mostrar algunas fotitos de gatos de raza, de cuáles son las razas que más tenemos acá, para que conozcan, porque hay muchas razas, pero no son tan comunes de ver. Ese es un gatito siameses, muy bien la producción. Ese es un gatito siameses. Ese es el color, exacto. El original tiene estos colores, pero pelo corto. Muy celeste, muy celeste los ojos. Sí. O sea, un gato facero. Sí, son hermosos, son hermosos. El gato siameses original tiene pelo corto, peladito, y es bastante estilizado, pero son así. Bueno, y son comunes, decís, porque yo no he visto muchos de esos. A ver, dentro de las razas es el más común que podemos encontrar acá, porque aparte, esto que me preguntabas vos en cuanto a la genética cuando se cruzan, es una raza que impone su genética, es decir, si un gato siameses cruza con otro, los hijos van a tener algunos rasgos de siameses, ya sea los ojos, el tipo de pelaje, hay gatitos que son cruzas de siameses que parecen puros, porque justamente la genética de siameses es muy fuerte y lo transmite a la descendencia a lo largo de las generaciones. Bueno, otra pregunta que me llega a mi whatsapp. Doctor, los gatos que viven... no, parece que dice que los gatos viven muchos y mueren viejos. ¿Esto es así? No siempre, depende. Son más longevos que los perros, sí, en general, y gracias a, como hablábamos, la medicina preventiva y la tecnología, tenemos la posibilidad de tenerlos más tiempo de lo que vivían antes. Hay gatos que viven 20 años y el récord en Guinness creo que es de un gato que vivió 33 años. ¿33 años? Viven más que un perro en general. Sí, me imagino, un gato viejito, grande, un pobrecito le debe costar mucho traslaces, por ejemplo. Sí, sí, con artrosis, con todos los problemas que trae a esa edad. A ver, son gatos que viven adentro de una casa. No es común, un gato de esa edad no es común. No, no, por eso fue el récord Guinness. Claro. Bien, pero es un gato que vivió adentro de una casa, que vivió con todos los cuidados. O sea, bien cuidado. Bien cuidado, no salía al exterior. Y estamos hablando de un gato, a ver, que vive mucho, por ejemplo, ¿cuánto? ¿15, 20 años? En promedio viven 15 años, sí. ¿15 años? Algunos un poquito más, pero 15 años es el promedio. Bien, 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 bien. ¿Y siempre son de las gatitas cuando tienen familia, siempre son, digamos, de tener muchos gatitos o eso en qué va, en qué depende? Eso depende de la genética de la gata. En promedio tienen entre 4 y 6 gatitos. Exacto. Eso es lo común. Nunca he visto una gatita que tenga familia menos de 4. Sí, en realidad lo común es que tenga 4, más o menos, pero sí, a veces pueden tener 1 o 2 también. Bueno, muy bien, doctor. ¿Las redes sociales entonces dónde encontrarte? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, como Veterinaria San Martín de Porres. Esta vez trajimos una foto de la fachada de la veterinaria para que la conozcan. Y están los teléfonos, el 426-3827 y el celular, el 155-012-6173. Hablando de gato, uno va por 25 de mayo, llega a Matías Zavalla, va a encontrar un gato, ese que está en la foto. Ahí está la veterinaria. Ahí está la veterinaria, frente a la rotonda. Frente a la rotonda. Sobre 25 de mayo. Sobre 25 de mayo. Bueno, muy bien, doctor. El lunes que viene estamos nuevamente. Nos vemos si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. A vos, Raúl. Muy bien, seguimos después de la pausa con Dinámica por Sonda TV.